Prioriza los componentes materiales del patrimonio, prioriza la visión monumental del patrimonio cultural, que también es la que está presente en esta portentosa ley que existe en nuestro país, que es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Ley que corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al INBA cumplir y hacer cumplir para el cuidado y la conservación de estos elementos monumentales de nuestro patrimonio histórico, arqueológico, artístico y paleontológico. Pero también fue de la mayor importancia que en el año 2003 la UNESCO, la propia UNESCO, haya encontrado la necesidad de cuidar, de alentar y de salvaguardar todos estos componentes vivos, simbólicos, simbólicos, no materiales, significativos del patrimonio cultural. Estos que tienen que ver con el patrimonio que se crea y se recrea todos los días, y que por lo tanto tienen que ver sobre todo con la mirada y la perspectiva de los portadores. Si la Convención de 1972 enfatiza los componentes universales y monumentales del patrimonio, la Convención de 2003, que fue ratificada por México en 2005, enfatiza la diversidad cultural, enfatiza el patrimonio en su componente vivo, ese patrimonio, insisto, que se crea, se recrea, se enriquece y se reproduce todos los días, como sucede con una canción, con un guiso, con un ritual, con una procesión, con una forma de organizarse, con una forma de casarse o de vivir la vida familiar o religiosa. ...versa y enfatizando que este cuarto congreso es de la mayor relevancia. No tan solo estamos sumados, sino queremos ser extraordinarios animadores de que el congreso sea este y los que vengan sean dinámicos y sean extraordinariamente productivos, como lo han sido seguramente los anteriores. Y lo pensamos así porque la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, en el corazón de su quehacer, de sus políticas, está precisamente este patrimonio cultural vivo, ...estas manifestaciones, expresiones de la cultura, que en el corazón de la diversidad cultural del país, pues la Dirección tiene un trabajo histórico, desde los 80 ha venido trabajando en estos temas de manera sostenida, desde los ámbitos de la promoción, el registro, la investigación, ...hasta en aquellos aspectos que alientan los procesos de organización de las mismas comunidades. A nombre de la directora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, la doctora Margarita Velázquez Gutiérrez, y de la doctora Lourdes Arispe, quienes han sido impulsoras también de esta hermosa iniciativa. Es que estoy yo aquí hablando hoy. Y también, de alguna manera, en representación del Comité Académico del Congreso, que está integrado por el CRIM y por el Archivo de la Palabra de la ENA. Y en este sentido, quiero dirigir mi participación a hablar un poco más de lo que han sido otros congresos y un poco de la convocatoria para este. Creo que una de las maravillas de estos ya tres congresos, y este cuarto que viene, es que se ha logrado aquello que se propusieron los tres iniciadores de esta idea, que era generar un espacio de diálogo donde la gente pudiera venir a compartir lo que sabe y lo que hace para salvaguardar el patrimonio inmaterial. Esta idea surgió de la maravillosa creatividad de Hilario Topete, Montserrat Rebollo, Carolina Buenrostro, y ha ido rodando y ha ido sumando voluntades y esfuerzos y gente que nos hemos ido enamorando de este proyecto. De modo que, bueno, pues ahora está aquí el INA, Culturas Populares, Sonora, ha estado antes Zacatecas, Morelos. Pero sobre todo me interesa destacar que vivir estos congresos es, de alguna manera, encontrarse con espacios de diálogo de múltiples voces. A diferencia de otros congresos donde se juntan, pues todos los que son muy expertos en sus disciplinas, aquí, esto de muy expertos cobra diferentes sentidos, porque son dos importantes instituciones. La salvaguardia del patrimonio inmaterial ofrece solidaridad futura, cohesión social, participación de todas las edades y géneros. Por ello, es necesario que se retomen experiencias como las que se han revisado en los anteriores congresos y se construyan políticas públicas que fomenten una mejor comprensión recíproca entre las poblaciones, así como una mejor formulación de políticas culturales que estén acordes a los retos que hoy plantean las nuevas formas de diversidad cultural en el mundo. Para el éxito de este importante evento en Sonora, se ha conformado un comité, el Comité Sonora, que estamos integrados por el Centro INA Sonora, el Instituto Sonorense de Cultura y la Dirección de Culturas Populares en Sonora. La Coordinación Estatal del Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, la Dirección de Educación Indígena de la Secretaría de Educación y Cultura, la Universidad de Sonora y el Instituto Municipal de Cultura en Hermosillo. Quiero reiterar la invitación a todas las instituciones, académicos, promotores, gestores interesados a sumarse, estudiantes, como lo mencionaste, los jóvenes que tanto impulsan a participar y se partícipe de grandes aportaciones que seguramente dejará este encuentro. Los esperamos desde el 7 al 11 de noviembre próximo de este año, en Hermosillo, Sonora. Y esperamos, y estamos muy atentos y muy esperanzados de que esto será una gran fiesta y una gran experiencia que podrá dejar un buen planteamiento para trabajos futuros. Gracias. Gracias. Gracias.